Bienvenidos, bienvenidos hermanos gamers, yo soy JDR y en esta ocasión vamos a grabar como conseguir el caballo de Epona, es muy fácil y para eso nos vamos a ir a lo que es la montaña donde están los Goron, esta montaña, esta, esta, ¿por qué? porque es muy importante ir para allá porque vamos a conseguir una bombota que sirve para abrir el rancho donde está el caballo, es muy importante que lo hagan durante el primer día, primer día, segundo ya no, primer día, entonces, ¿cuáles son los requisitos? los requisitos es que tengas el arco con flechas de fuego o que le hayas ganado a, que le hayas ganado al toro, sí, si no lo tienes no vas a poder conseguirlo, ¿por qué? porque aquí vamos, aquí vamos, es muy importante que tengas flechas de fuego, que por cierto no tengo flechas, es muy importante que tengan las flechas de fuego equipadas o que tengan, que le hayan ganado esa cosa, ¿entendido? bien, muy bien, para esto vamos a lo que es aquí, déjame ver si consigo flechas, no, ok, esto es muy importante que tengan flechas, las flechas de fuego ya o que le hayan ganado al toro porque vamos a tener que derretir un hielo donde está una cueva, si le ganan al toro todo esto se hace primavera y ya no hace frío, entonces, es importante que hagan eso, ahí está, perdón por el corte pero voy a conseguir flechas, entonces, vamos apenas saliendo aquí donde están los Goron, la entrada de Goron, nos vamos a ir de este lado, esta es la que tenemos que descongelar, para eso son las flechas de fuego, recuerden que las flechas de fuego se consiguen en el segunda mazmorra que es la de los Goron y allí vamos a tener las flechas de fuego y si no, si le ganan al toro, todo esto se hace primavera y se derrite, entonces no las necesitas, pero de igual manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, aquí va a aparecer un Goron gigante que nos va a decir que liberemos una rocota, entonces para eso nos va a dar una bombota, he tratado de conseguir las otras máscaras, que tengo la guía de máscaras, que está aquí, pero aquí lo vientan, aquí no pueden caminar, se resbalan, entonces las tienen que aventar, estoy haciendo la guía de las máscaras, nada más que, ay, a verla, para conseguir una máscara necesito a Epona, entonces aproveché para grabarla, agárrala, no, muy bien, rápidamente se van a la izquierda y suben, es largo el camino, por lo cual no pierdan mucho tiempo porque va a explotar, no pierdan mucho tiempo, bueno, voy a tratar de avanzar esto un poco más rápido, muy bien, aquí la venta, no, 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 no No, Goron estúpido, no, ahí está, ahí está, ¿qué es lo que va a pasar? El Goron nos pide que hagamos este, que rompamos esta roca, si lo hacemos bien, como ahorita, la roca va a abrir ese camino, y ese camino es para unas carreras Goron que ahorita no está disponible, pero ya una vez cumpliendo la tarea, vamos a regresar con el Goron y el Goron nos va a regalar lo que es una bombota, muy buena la verdad, me estoy regresando, una bomba gigante, y esa bomba la vamos a usar en el rancho, en el rancho Romani, no sé si ustedes han visto, pero en el rancho hay una rocota que un hombre le está picando, allí es donde tenemos que conseguirla, perdón, ahí es donde tenemos que poner la bomba, y con eso se nos abre el camino. demonios, eres un inútil, y con esto ya tenemos la bombota, es requisito las flechas, es requisito ganarle al toro, cualquiera, si, ahí está, nos da una bombota, si, 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 vieron la mecha que tenía la que nos dio el Goron, tenía una mechota, esta no, esta está bien cortita, así que tengan cuidado, nos vamos a ir al, al, donde está el rancho Romani, que si no saben cómo llegar es, salen de la ciudad de reloj, donde salen las mascaras, salen, todo derecho, todo derecho, como que ahorita lo vemos, cuando tengamos el caballo, no se apuren, ahorita lo vemos, entonces, ya me perdí, aquí está, aquí está el hombre picándolo, entonces, lo que necesitamos es la bombota, y fíjense lo que va a pasar, miren, observa, 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 que yo podía romperla, dice, ahí está, ahora, vamos a tener que hablar con Romani, Romani es la niña que nos da el caballo, ella lo secuestran a los aliens a las 2 de la mañana del día de hoy, por lo que, por lo que, pues, queda toda asustada, entonces, nosotros le vamos a ayudar, aquí está, nosotros le vamos a ayudar a lo que es matar a unos aliens, que son como esos que están ahí, vamos a usar las flechas, entonces, no se preocupen por las flechas, ella no nos va a dar flechas ilimitadas, es muy sencillo, muy fácil, ahí está el caballo, ese no es tu caballo, ¿cómo lo supiste?, ¿cómo lo supiste?, ahí está, y ahora vamos a hablar con la niña, hey, ¿quién eres tú?, yo soy Romani, tengo el mismo nombre del rancho, ¿cuál es tu nombre?, sí, 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 nos dicen que los aliens vienen, pero nadie le cree, entonces, nosotros le vamos a ayudar a las 2 de la mañana, ahí está, muy bien, muy bien, entonces, nos vemos aquí a las 2 de la mañana, ah, bueno, primero tenemos que hacer este reto chafa, excelente, entonces, ya nos puso a prueba, Y ahora si vamos a Nos va a enseñar La canción de Epona Le vamos a ayudar con esos estúpidos Aliens Y listo Oh Tú has recordado la canción Bueno ahora tenemos que ir a las 2 de la mañana Pero ya no importa Porque ya tenemos lo que queríamos Un hermoso caballo Te veo en el infierno Y ya con esto tenemos el caballo Si no saben como llegue al rancho Ahorita lo voy a explicar Recuerden a todos que estoy siendo una guía de las máscaras Aún no sale la guía del juego Pero las máscaras si Y con esto ya tenemos el caballo Ya podemos hacer muchas cosas del juego La verdad es muy fácil ¿Para qué sirve el caballo? Bueno si tú ya acabaste El segundo templo de los Goros Y ya le ganaste al toro Te tienes que venir para acá Miren Les digo que es saliendo Y es de volada Sales Y ahí está No hay mucho Mucho problema Entonces Si tú ya le ganaste al toro Te tienes que venir aquí Y irte todo derecho Rifártela Corre pepona Corre pepona Y ahí está Aquí es donde están los horas Y mi máscara favorita Muy bien Hasta aquí el video Espero les haya gustado Espero ya hayan conseguido Epona Recuerden que es requisito las flechas O ganarle al toro Y con esto se van al rancho Bueno Hacen lo de la bomba Le das la bomba Van al rancho Durante el primer día Primer día Si no la niña queda loca Primer día Entonces Esto ha sido todo por el video Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye